Muy buenos días a todos, espero que estén con mucha energía porque hoy tenemos una rutina que les va a encantar por supuesto y me encuentro junto a la hermosa Naira, ¿cómo estás? Querido Charly, bienvenidos a todos, feliz día, súper contenta, hoy con una rutina espectacular, como siempre lista para aprender contigo movimientos y posiciones de defensa personal, con todas las ganas para hoy. Excelente, este es el Gym Jan en La Revisa al Día. Gym Jan, La Revisa al Día se pone en forma. Muy bien, vamos calentando bien todas las articulaciones importantes, que mantengamos siempre el movimiento para que empecemos a realizar los ejercicios. Recuerden bien que calentar siempre tiene que ser el primer ejercicio antes de empezar a entrenar. Un buen calentamiento es la clave para que tú puedas realizar tus ejercicios tranquilo, con la confianza de que no van a haber lesiones de ningún tipo. Un calentamiento adecuado de las rodillas, importante los tobillos, el cuello, amigo, el cuello es vital, sobre todo cuando bajan las temperaturas, porque a veces un movimiento brusco de cuello y estás fregado, ¿no es cierto? Claro que sí, eso sí, estiren bien la parte de los brazos, más que todo las piernas, porque lo que es la rutina de hoy, viene con pierna incluida. ¿Está lista? Completita, lista. Súper así, colócame la musicacita, por favor. Muy bien. Presten atención los movimientos que vamos a hacer. Una vez más, vamos. Una vez más, vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Excelente. Ahora el siguiente movimiento después de este es... Un, dos. Muy bien, otra vez. Un, dos. Para mayor movimiento, manos arriba y un, dos. Es otra vez. Última vez. Un, dos. Ahora juntemos ambos. Sería un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y boom. Boom. Eso. Una vez más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Excelente. Ahora lo que vamos a aumentar a esta rutina es este movimiento. Una frontal, cambiamos de pierna. Otra frontal, ¿ok? Una vez más. Una frontal. Cambia de pierna y otra frontal. Excelente. Juntamos todo y sería así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Excelente. Ahora vamos a aumentarle algo más para darle más energía a esta rutina. Purpi. Y exactamente se vería de esta manera. Vamos abajo. Levantamos. Uno. Vamos abajo. Allá. Y levantamos. Vamos. Eso es. Vamos abajo. Y rodillas, vamos. Eso es. Vamos. Rodillas. Muy bien. Una vez más rodillas. Con la otra pierna. Excelente. Y ahora frontal. Uno. Eso es. Vamos. Frontal. Eso es. Frontal. Muy bien. Vamos. Frontal. Una vez más. Esa es. Frontal. Vamos. Vamos. Frontal. Y ahora, para descansar, Naira, de todos los ejercicios, vamos aquí. Sentadillas. Eso es. Muy bien. Vamos. Bien calientito. Excelente. Hoy tenemos una rutina de piernas individuales. Así que hay que empezar a calentar estas piernas. Eso es. Eso. Muy bien. Excelente. ¿Qué te parece, Naira? Súper. Me encanta. Muy completo. Hemos empezado tren superior. Ahora vamos abajo. Muy bien. Eso es. Muy intenso. Excelente. Y ahora. Muy bien, chicos. Prepárense porque vamos a mostrar toda la rutina de golpe. ¿Ok? Listo. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Y. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Excelente. Vamos abajo. Y. Un. Dos. Tres. La última rodilla. Cuatro. Ahora vamos. Curpie. Frontal. Curpie. Frontal. Curpie. Frontal. Curpie. Frontal y sentadillas. Eso. Uh. Uh. ¿Qué te parece, Naira? Buenísimo. Súper completo. Vamos que se puede. Esa es. Con fuerza. Vamos. Que queme en esas piernas. Vamos. Vamos. Uh. Esa es. Uh. ¿Cómo te sentís? Quema. Todo quema. Quema totalmente, ¿no? Todo quema. Excelente. Excelente. Espero que no hayan notado bien los ejercicios que vamos a hacer. Mientras nosotros seguimos, aquí dándole súper duro a la rutina. Usted recuerde, la alimentación e hidratación es muy importante al ejercitar. Y ahora sí, ¿qué tendremos en información? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás, Charly? Naira. Hasta a mí siento que me quemó lo que hicieron, ¿eh? Fantástica manera de comenzar la semana. Así que les agradezco por eso. Permítanme, por favor, unos segundos. Vamos a hacer un paréntesis en el ejercicio. Y vamos a contarles lo que pasó en las últimas horas. Esta joven, muchísimo sufrimiento. Lamentablemente murió. Sí. No de una forma natural. La encontraron con tan solo 15 años sin vida. En primera instancia se creyó que era un suicidio por la manera. Y no voy a entrar yo en detalles ahora. Sí lo vamos a tratar de hacer más adelante con todo el respeto. Pero la encontraron sin vida. Después se fueron manejando otras hipótesis. Lo que sí se sabe es que la madre de esta menor está aprehendida. Y también se involucra al padrastro de la misma. 15 años, todo un futuro por delante. Hace dos meses había sido encontrada con signos de violencia sexual en unos matorrales. Señoras y señores, ocurrió en Montero. Y hoy le vamos a dar detalles de este tenebroso caso que sacude a Santa Cruz. Y que lo ha hecho durante este fin de semana. Permítanme ahora saludar a mi compañero Joaquín Luna. Porque vamos a cambiar de tema. Algo ha pasado en el municipio de La Guardia. Un hecho violento, podríamos decir, Joaquín. Así es, Fernando. Buenos días. Este hecho de inseguridad se registró en el kilómetro 13, carretera Camili. Donde delincuentes ingresaron a un inmueble. Preguntaron por la propietaria de casa. Y luego después, maniataron a las personas que estaban morando en este domicilio. ¿Qué sucedió con la víctima? ¿Y qué hicieron estos delincuentes? Le vamos a contar en el siguiente avance. Tremendo lo que nos estás adelantando, Joaquín. Yo te quiero agradecer y te quiero pedir que por favor permanezcamos allí para más adelante volver contigo y ampliar esta información. Amigos, de esta manera arrancamos este día. Le digo buenos días, queriendo que sea buena semana. Esperemos que realmente es nuestro deseo. Acompáñenos, Charlie, lo que vaya a pasar durante esta semana. Así que un abrazo para todos. Y seguimos con el Jip Jan. Gracias, Fernando. Así es. Y es momento de conocer los beneficios de una de las frutas que siempre nos va a acompañar cada mañana. Y es el higo. Es rico en fibras. Eso es. Seguimos avanzando en nuestros deliciosos beneficios que tenemos. Tiene magnesio y calcio. Miren la importancia que tiene para nuestra salud. Reduce los niveles de colesterol. Seguimos avanzando en todo lo que tiene los beneficios más importantes de esta fruta. Controla los niveles de presión arterial. Miren ustedes los beneficios más importantes para que ustedes lo tomen en cuenta siempre. Ahora sí, vamos a empezar nuestra rutina de pierna y abdomen. Así que acompáñenme. Primer ejercicio. Siempre vamos a realizar sentadillas para empezar con todo el entrenamiento. Vamos a agarrar mancuernas. Las colocamos exactamente a la altura de los hombros. Los pies un poquito en B. Y bajamos manteniendo la espalda recta. Eso es. Bajamos manteniendo la espalda recta y volvemos a subir. Muy bien, campeones. Muy bien, campeonas. Eso es. Bajamos y volvemos a subir. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Eso es. Cuando finalicemos este ejercicio, que recuerden, bajamos completo y volvemos a subir. Vamos a hacer el siguiente. Agarramos una mancuerna. Si quieres se pueden agarrar. Y vamos abajo. Eso es. Flexionando siempre un poco la rodilla para realizar peso muerto solamente con una sola mancuerna. Eso. Tiramos completamente el fombral y volvemos a subir. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20. Excelente. Cambiamos de pierna y exactamente lo mismo. Apoyamos y volvemos. Eso es. Nos apoyamos y volvemos. Muy bien. Estas campeones. Vamos. Cuando finalicemos este ejercicio, pasamos al siguiente. Para eso vamos a ocupar netamente nuestro propio peso. Hacemos de un lado, volvemos. De un lado y volvemos. Si usted tiene en su casa, tal vez en el patio pueda hacer un poco el ejercicio más extendido, caminando hacia adelante. Bueno, pues hágalo de la siguiente manera. Se colocan hacia el frente y patada hacia atrás. Me vuelvo a mi posición. Vamos hacia adelante y patada hacia atrás. Así, al mismo tiempo, activamos los glúteos. Vamos adelante. Miren muy bien. Y patada. Vamos nuevamente. Adelante y patada. Excelente. Otra vez. Adelante y patada. Y volvemos. Adelante y patada. Terminamos estos ejercicios. Que recuerden que son cuatro series de 15 a 20 repeticiones por pierna. Y pasamos al siguiente. Con ambas mancuernas abrimos a la altura más o menos más de los hombros, un poquito más. Y bajamos completo. Y volvemos a subir. Eso es. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Manteniendo las mancuernas adelante. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos. Arriba. Excelente. Manteniendo la espalda recta. Muy bien. Excelente. Finalizamos. Y no nos podemos olvidar, por supuesto, de nuestros gemelos. Arriba y bajamos. Eso es. Solamente movimiento del tobillo. Nos colocamos completamente de puntilla y volvemos a bajar. Para trabajar. Miren muy bien cómo trabajan completamente. Volvemos a bajar. Eso es. Hacemos en B ahora. Los piernas colocamos un poquito más abiertos. Y hacemos lo mismo. Eso es. Ahora hacemos en B invertido para que lo pueda ver mejor. Ahí y arriba. Esa es. Muy bien. Vamos, campeones. Vamos, campeonas. Excelente. Y no podemos terminar de trabajar toda nuestra pantorrilla sin trabajar lo que va justamente el músculo de adelante. Arriba y volvemos a bajar. Arriba y volvemos a bajar. Excelente. Eso es. Arriba y volvemos a bajar. Muy bien. Finalizamos estos ejercicios que son cuatro series de 15 a 20 repeticiones por cada uno. Y pasamos a nuestros abdominales. Vamos a nuestra colchoneta. Y empezamos con nuestro circuito de abdominales. Muy bien. Vamos un poquito de esto. Excelente. Y vamos. Empezamos a activar todo el abdomen con lo que es bicicleta. Eso es. Vamos. Muy bien. De lado a lado. Finalizamos esto. Colocamos una pierna encima y vamos. De lado a lado. Eso es. Cuatro series de 15 a 20. Cambiamos de pierna. Mano detrás de la nuca y volvemos. Eso es. Muy bien. Excelente. Terminamos este ejercicio. Que recuerden muy bien. Llegamos hasta acá para trabajar toda la parte. Tanto superior como inferior. Vamos las manos a los lados. Nos estiramos completamente. Y vamos. Bien arriba. Eso es. Es una manera para trabajar el abdomen inferior. Que nos va a ayudar bastante. Porque como ya no tenemos soporte. Aquí entra toda la fuerza del abdomen. Para volver a subir las piernas. Y para mantener sin que toque en el suelo. Excelente. Vamos. Cuatro series de 15 a 20. Finalizamos. Y hacemos el siguiente para finalizar totalmente nuestra rutina. Que recuerden siempre va a ser lo que es plancha. Eso es. Plancha y excelente. Aquí nos mantenemos. Por lo menos durante un minuto. Si quieres darle mayor movimiento. Vamos de lado a lado. Eso es. De lado a lado. Muy bien. Muy bien. Una vez finalizamos este ejercicio. Recuerde. La alimentación e hidratación es muy importante para mantenernos en forma. Y ahora. Y si usted quiere ser siempre el mejor informado. Tiene que quedarse con nosotros. Y Vivian Donoso nos va a decir que más tendremos aquí en la revista al día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más. Nosotros vamos a darles más detalles al respecto. Vamos a hablar de otro hecho lamentable. Y es que un incendio en Normandía. Edmundo Tierres nos informa en vivo y en directo al respecto. Adelante Edmundo. Vivian. Toda la noche ardió este depósito de llantas en el que nos encontramos. En el antiguo vertedero de Normandía. Acabamos de llegar. Más adelante le vamos a contar cuál es la situación y los equipos de emergencia que ya están trabajando también en el lugar. Bien Edmundo. Nosotros estaremos atentos. Si usted aguarda nos en este lugar. Es momento de continuar calentando y moviendo nuestro cuerpo en el Gym Jam. Naira. Adelante. Muchísimas gracias Vivian. Así es. Es momento de hablar de algo saludable. Algo que no puede faltar en tu alimentación. Y además para limpiar tu hogar. El vinagre de manzana y todos sus beneficios. Te comento un poquito. Desintoxica el cuerpo. Es fabuloso. Blanquea los dientes. Además regula el pH del cuerpo. Es un desodorante natural. Ayuda a eliminar las várices. Excelentes datos que te pasamos aquí. Calma las quemaduras del sol. Ayuda a eliminar las verrugas. Ayuda a bajar la presión arterial. Es fabuloso. Además te cuento un poquito. Si quieres limpiar la casa. Es excelente para desinfectar tus espacios. Vamos a trabajar los glúteos y el abdomen ahora. Y vamos a hacer. Me pongo de pie. Estos son unos bloques de yoga. Que te ayudan mucho. Son muy cómodos. Se llaman también tabiques. Vamos a ponerlos entre las rodillas. Y quiero que te fijes. Empuja el ombligo hacia la columna vertebral. Y flexiona. Con buena música que nos pone chinito en este lunes. Con mucha energía. Quiero que te fijes. No necesitamos grandes elementos para trabajar. El hecho de que le des algo a las rodillas. Ya hace que vean. Como que, uy, esto es tremendo. Un buen ejercicio. Y tu cuerpo entienda que le estás dando intensidad. Que le estás pidiendo, dame más. Así que vamos. Disfruta. Inhala. Eso. Muy bien. Empuja el ombligo hacia la columna vertebral. Bota el aire al bajar. Inhala. Eso. Y abajo. Muy bien. Eso. Y el trabajo se siente. De pronto no necesitas hacer mucho movimiento. Para lograr un trabajo excelente. Completo. Intenso. Y hacia lo profundo. Vamos a hacer cinco más. Así como tengo este bloque, tú puedes poner una pelota, por ejemplo, aquí entre tus rodillas. Lo importante es tener algo para sujetar ahí. De esta forma vas a poder desafiarte. Vamos uno más. Eso. Muy bien. Vamos al piso. Seguimos trabajando con el bloque. Como te digo, también puede ser con una pelota. La pelota que tienen los chicos ahí en la casa. Acomodamos entre las rodillas y vamos. Arriba. Arriba. Eso. Fuerza. Arriba. Uno. Dos. Tres. Sigue. Cuatro. Bombea. Vamos. Cinco. Seis. Eso. Puedes hacer cuatro series de diez repeticiones. Como es lunes, vamos a darle un poquito más. Porque yo sé que el fin de semana has descansado. Has disfrutado con la familia. Así que vamos a exigirnos un poquito más. Vamos. Este es tu momento. Vamos. Muy bien. Nos quedamos arriba. Y ahí chiquitos. Un. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Eso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y esos glúteos están en llamas. Vamos. Eso. Disfruta. Y suelto. Abajo. Vamos a hacer. Arriba. A un lado. Al otro. Abajo. Arriba. A un lado. Al otro. Para trabajar también los costados de los glúteos. Vamos. Eso. Muy bien. Eso. Abajo. Yo quiero recordarte que estamos saliendo a nivel nacional. El fin de semana también. Así que no te puedes perder. Los sábados. Los domingos. Junto a Charly. Vamos a aprender muchas técnicas. Vamos a compartir contigo. Ejercicios. Y te invito a que nos escribas. Nos hagan llegar tus mensajitos. Tus sugerencias. Cambiamos. Vamos a hacer ahora abdomen. Entre los pies. Ahí. Y arriba. Como te digo. Este cambio desafía a tu cuerpo. Tu mente te va a decir. Uy. Parece imposible. Pero aquí tú demuestras. Que se puede. Eso. Muy bien. Respirando. Eso. Eso. Vamos. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Flexiono. Estiro. Y. Flexiono. Estiro. Vamos. Otra sugerencia. Para que tomes en cuenta. Seguimos trabajando la forma. Si me molesta la cabeza. Puedo apoyarla. O puedo levantarla. Para intensificar el trabajo. También en la parte superior. Vamos. Eso es. Excelente. Y deseo que tengas una hermosa semana. Un lunes con mucho amor. Con mucha bendición. Y quiero saber cómo va a estar ese día. Seguramente tú también. La hermosa Vivian nos va a contar. Adelante Vivian. Gracias Nair. Y seguramente con los chicos en casa también. Porque ya estamos en las vacaciones de invierno. Y atención. Cómo se comportará el clima en estos tres días. A continuación le vamos a contar antes de que usted salga de casita. Tenemos una temperatura actual de 22 grados. La mínima registrada fue de 21 grados. Y la máxima llegará a 32 grados con los cielos completamente despejados. Tendremos buen clima en general. Mañana martes vamos a tener una mínima de 21 grados y una máxima de 32. El miércoles se repite. Tendremos una mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados. Los chicos van a tener que realizar actividades al aire libre. Van a poder hacerlo porque vamos a tener buen clima. Charly Naira. Gracias Vivian. Sí hay que aprovechar el buen clima. Está apropiado para salir a trotar tempranito. Claro que sí. También para hacer algún tipo de deporte si le gusta el fútbol. Entonces así que empezar a planificar el día. A manejar bicicleta. También. Lindo. Oye y aprovechando las vacaciones. Súper lindo para salir con los chicos. Vamos a seguir. Tabique entre los gemelos. Ok. Vamos a inhalar profundo. Inhalo y me estiro. Tiramos. Ok. Exhalo y voy a ir recto, recto, recto. Estira tu columna Charly. Todo lo que puedas. Y voy a llevar mis manos. ¿Dónde lleguen? Si llegan ahí, ahí. Ok. Eso. Voy a dejar caer. Yo te voy a acomodar. Ok. Deja caer la cabeza. Eso. Que tu coronilla pretenda llegar. Al piso. Y relaja la columna. Deja caer. Eso. Sin bajar los hombros. Eso. Relaja. Muy bien. Aprovecho y respiro Charly. Me conecto conmigo. Y poco a poco voy a pretender llevar mi frente hacia el tabique. Ok. Eso. Así elongamos la parte posterior de los muslos que hemos trabajado. Arriba. ¿Todo bien? Piernas separadas. Piernas separadas. Una pierna abierta, la otra cerrada. Ok. Tabique a un costado. Y voy a estirar mi brazo. Ok. Eso. Charly. Mira el cielo. Eso. Otro lado. Otro lado. Vamos a inhalar profundo. Dejamos el bloque. Muy bien. Rodillas flexionadas. Ahí. Y voy a levantar la energía de la tierra. Y la incorporo. Relajando las manitos. Inhalo y levanto. Uno más. Inhalo y levanto. Muchas gracias a todos. Somos energía y tenemos que tratar de transmitir eso. Mucha energía. Mucho amor. Empezar esta semana con... Muy bien. ¿Cómo están? Máster. La energía. ¿Cómo les va? Hola, Charly. ¿Cómo van, Aila? Amigos, queridos. Bienvenidos. Qué manera de comenzar esta semana. ¿Se podría decir la segunda semana de julio? Sí, ¿no? Ya, ya. Claro, porque comenzamos el viernes. Mordida comenzamos. Estamos iniciando. Amigo. ¿No? Bueno. Bienvenidos sean todos ya el segundo semestre de este 2022. Así, con onda, con buena energía y sobre todo informándoles, acompañándoles. Bueno, les quiero decir que hoy tenemos... ¿Descansaron el fin de semana? Depende. ¿Qué concepto tiene usted de descanso? Descansar la mente un momento, estar relajada. Sí, uno descanso un poco, ¿no? ¿Ustedes igual? Sí, yo quiero aprovechar y mandar un abrazo muy fuerte a todos los ashtanguis y a los yoguis que están viendo el programa. Ok. Que han pedido, por favor, que Fernando nos mande un abrazo y a ver cuando nos regala un saludo. Un abrazo al sol. Un abrazo al señor sol, le mando. Todo mi cariño. ¿Y a quién más será? A los yoguis. A los yoguis y a los ashtanguis porque estamos en un taller de yoga. Ya. Está llegando de todo lado. A los... A Bolivia, corazón de Sudamérica, para poder hacer un taller con una maestra que ha llegado recién de la India. Me encanta. ¡Qué bueno! Bueno, ashtanguis, todos. A la podemos tener en el programa. Un abrazo, ¿eh? Bueno, los queremos mucho y los esperamos aquí también. ¿Saben qué? Hablando de todo esto, ¿se acuerda que usted me dijo cada lunes tiene que haber un consejo a las personas? Una reflexión. Exactamente, una reflexión. A ver, ¿cuál es la de hoy? Y bueno, la de hoy justamente es... No todos los días, la verdad, estamos motivados, pero siempre tiene que aprender a ser disciplinados. Tal vez no siempre, como le decía, no siempre estemos muy motivados en entrenar y hacer ejercicio, así que tiene que aprender también a ser disciplina. La disciplina nos va a ayudar a que alcancemos nuestra meta, así que la disciplina es todo lo máximo para nosotros. Bien, me encanta. Vamos a ser disciplinados esta semana, propongámonos eso. Es verdad. Bueno, les quiero decir que vamos a arrancar hoy tocando un tema muy importante. ¿Cómo las acciones pueden determinar tu futuro cercano, mediano, lejano? Usted va a entender ahora de qué estamos hablando. Es el tema que hoy queremos tocar y le hacemos la invitación para que se quede aquí con nosotros. Excesos y descontrol Momentos de ira Ausencia de razonamiento Errores que cambian vidas Un pequeño error. Un pequeño error basta nada más para que todo tu futuro esté, digamos, se encamine para bien o para mal. Un momentito en que no respiraste bien, que te dejaste llevar por la ira, por la emoción, por la bronca y haces cosas que te arruinen todo. Estaremos hablando igual con especialistas sobre este tema para que usted también en casa sepa cómo controlar este tipo de momentos en los cuales tal vez no pueda hacerlo. Hay que reflexionar sobre eso también, no sé, una mala decisión cambia por completo tu futuro. Le damos nuevamente la bienvenida e iniciamos con las 10. ¡Ambra la idea! ¡Vamos!